Nosotros somos del barrio Popón López, eso queda después que usted baja la planta de gas de los López a mano izquierda en el barrio Popón López. Nosotros somos la Junta de Vecinos, el doctor Rubén Luloyito, y nosotros queremos hacerle un llamado a nuestro presidente Luis Abinadel, y al coronel de Moca, con respecto a la delincuencia que hay bajando la planta de gas. Por ahí están atracando mucho, hay jóvenes que le han quitado sus motores, algunos celulares, y necesitamos que el coronel de la Cruz haga un mejor patrullaje en la parte del barrio Popón López, por la planta de gas. Ahí se están sucediendo muchos atracos y necesitamos que la policía haga un mejor patrullaje por ese sector para que sigamos progresando en lo que es la seguridad ciudadana. ¿Qué es otra necesidad de la Junta de Vecinos? ¿En qué es tan inmersa ahora la Junta de Vecinos? La Junta de Vecinos, nosotros queremos agradecerle al actual gobierno, al presidente Luis Abinadel, ya que hemos tomado en cuenta lo que es el asfalto de las calles que nosotros necesitamos. Y seguir exhortándole que sigan trabajando por nosotros, que nosotros somos una comunidad muy unida, y que nosotros somos gente de trabajo, y queremos siempre el bienestar de nuestro pueblo. Y antemano le agradecemos, porque yo sé que seremos tomados en cuenta en el asfalto de las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!